...de las fuentes económicas en la que San Juan puso su apuesta, pero hoy para que exista y frente a los proyectos mineros, que hoy tenemos tres en explotación y otros cuantos en etapa de exploración y salir y que puedan dar la posibilidad de trabajo y de generar empleo en base a la riqueza que nos da la montaña, ahora requerimos una cuestión macroeconómica que es ajena a San Juan. Esas grandes inversiones necesitan confianza, seguridad jurídica. Hoy el país no la da. Hoy el país con estas que vamos y que venimos, que aplicamos retenciones y que las sacamos, que si es cero retención, que si el 8, que la llevamos al 2, el 8, el que va a hacer esas inversiones necesita seguridad jurídica y confianza. Y aquel que va a hacer una mínima inversión también la necesita. Para saber si puede diversificar, si puede generar empleo. Por eso es fundamental que hablemos de, primero, un sistema impositivo que no sea una mochila. Hoy quien se pone un kiosco, quien hace un proyecto minero en mayor o menor cuantía, o quien tiene un emprendimiento entiende que tiene una mochila enorme. Un socio que se llama señor Estado, que te saca el 51% de las utilidades y la tiene, y que tiene el sistema impositivo, puede captarte como un cliente porque te da un beneficio, se sienten como esclavos. Tengo que pagar porque tengo que pagar y eso lo tenemos que transformar. Que realmente te tomen como un cliente porque te da un servicio. Que vos sintas que tengas el servicio pero que no tengas una mochila. Porque hoy tenemos, de los 48 millones de argentinos, te lo puedo graficar, 53% hoy son de, esta es encuesta permanente de hogares, ¿sí? De los 28 millones, el 53% laboralmente inactivo. O sea, porque no buscan trabajo o porque no lo encuentran. Del otro 47%, solo 6 millones, solo 6 millones son los que tienen aportes y tienen empleo en blanco. Yo digo que 6 millones sostienen a esta gran república, es inequitativo. El único empleo que ha aumentado es el empleo público. Ha detraído el empleo privado. Tenemos que revertir esto porque si no, la Argentina no camina y esto es lo que tenemos que discutir en el Congreso. ¿Qué van a proponer? ¿Cuál es el camino para solucionar la crisis hídrica de San Juan? Bueno, ya lo propuso el diputado Marcelo Riego. Vamos a acompañar esa petición. Emergencias hídricas para que la nación nos ayude. Necesitamos que, ante una falta de planificación, porque creo que sabemos que el clima es adverso, sabemos que vivimos en una provincia casi desértica, sabemos que llueve y cuando llueve, lamentablemente, incluso con granizo haciendo daño a nuestros pobres productores. Necesitamos planificar que el agua escasa que tenemos pueda llegar a cada uno de los viñedos, a cada una de las plantaciones, pero para eso necesitamos ayudar, porque bueno, hoy para hacer un pozo, cuánto se necesita para mantenerlo eléctricamente con las tarifas, cuánto se necesita, necesitamos esa ayuda y que tengamos la posibilidad como Estado también, además de entender que la minería es un factor importante, un sector económico importante, también es la producción, el agro y la vitivinicultura que ha sido siempre característico de San Juan. Bueno, ahí a eso apuntaba la siguiente pregunta, las economías regionales y fundamentalmente la vitivinicultura. ¿En ese punto cómo lo van a trabajar? Bueno, las economías regionales en general hoy también están postergadas, necesitamos, por eso te decía con respecto a la visita nacional, un tratamiento diferencial, no es lo mismo una economía de San Juan que una de Mendoza, que una de Córdoba, que una de Ciudad de Buenos Aires, nuestras economías regionales todo le cuesta más en la infraestructura, entonces necesitamos un tratamiento impositivo, diferencial, respecto a estas economías regionales, un sistema impositivo que venga a la baja, no a tomar más impuestos, yo me he comprometido públicamente a no aprobar ningún proyecto que cree un nuevo impuesto que aumente los existentes, basta de más impuestos, hagamos productivo con lo que tengamos, hagamos un escalón a la baja en el sistema impositivo, sobre todo a las economías regionales en el primer tramo por ganancias, que vayamos bajando progresivamente, porque eso va a redundar en un círculo virtuoso. Hoy quien está fuera del sistema no está aportando, tenemos que incentivar para que quien está fuera del sistema aporte, genere empleo, pero para eso debemos tener estabilidad, confianza y normas jurídicas que nos inviten a la inversión, y es todo lo que está faltando trabajar en el Congreso. No ha faltado, Susana, en esta campaña previa, algo más, un debate entre todos los protagonistas de todo esto, entre todos los candidatos, para que la gente pueda sacar mejor las conclusiones, que cada uno ponga... Un debate, pero con todas las letras, bien definido, que le quede bien claro al elector. Sí, después, incluso antes de la PASO y después de la PASO, dije que estaba a disposición de un debate con esas características sobre los temas que nos importan, los que nos pusieron los sanjuaninos, con los primeros candidatos de todas las listas. No sé qué pasó en el camino, pero bueno, lamentablemente no se dio. Lo que sí sé es que estamos con toda la predisposición para que aquello que no se dio lo podamos debatir en el Congreso y que todos estos temas que aquejan a los sanjuaninos tengamos la altura, la responsabilidad y el compromiso para que sean temas de agenda en el Congreso de la Nación Argentina, si así los sanjuaninos lo estiman. Todo esto que se dijo durante la campaña, déjame ella, deja algunos salidos, ¿no ha sido en algún punto contraproducente tanta crítica de uno y de otro lado? Siempre yo, de parte mía, he tratado y soy respetuoso de los pensamientos distintos, porque si no, estamos en lo mismo, pensamos que solamente lo que pensamos nosotros es válido, lo que piensa el otro es distinto. Mi campaña ha sido en base al respeto, nuestro equipo ha trabajado con mucho respeto, las chicanas o lo que pasa por redes, la verdad que eso hace que el ciudadano cada vez se aleje un poquito más y ahí sí, el ciudadano descrea de la política como herramienta transformadora, juntos por el cambio y nuestro equipo ha tratado de hacer una campaña en el puerta a puerta, en el mano a mano, pero propositiva en aquello que realmente bajo un diagnóstico, una solución o una propuesta, trabajada en conjunto, así que bueno, esperamos que esto que ha pasado en campaña y sobre todo por ahí hemos visto alguna virulencia en redes sociales que por ahí no contribuye al bienestar de todos los sanjuaninos que somos respetuosos en general. ¿Cuál es su mayor desafío para, de acá en adelante, particularmente de su parte, como en caso de llegar a ocupar un cargo de diputada nacional? Bueno, en caso de que los sanjuaninos nos elijan, el desafío es con la mayor sensatez posible de ir a un congreso que hoy está cerrado, que hoy está negado a tratar todos estos temas que son de la problemática diaria y que podamos con esa altura y ese compromiso necesario poder debatirlos. Me toca con mayor responsabilidad como mujer encarar una lista que a nivel país creo que son dos listas nomás que las mujeres estamos, por lo tanto es absolutamente importante que la mujer con ese sentido común que tenemos en el día a día, con esa forma de interpretar la realidad, podamos hacerlo desde el Congreso de la Nación en representación de los sanjuaninos, de los intereses, de las economías regionales y de ese San Juan de bienestar que quiere tener oportunidades acá, en nuestro San Juan, donde deben estar arraigados nuestros hijos, nuestras familias y donde deben tener la posibilidad de salir adelante. ¿Y en esa condición de ser mujer juega a favor o juega en contra? Bueno, yo siempre voy a poner en alto el don que Dios nos dio a las mujeres y que por supuesto que revalorizamos el rol de las mujeres, la mujer con mucho compromiso, mucha responsabilidad. Por ahí no es fácil, es distinto, pero digo, no es fácil aquello que no se encara. Cuando se encara uno con pasión y con vocación, eso hace que sea siempre más llevadero y hoy lo hemos llevado con un trabajo en equipo fenomenal y de repente lo que yo hoy te digo maravoz, lo dice otra mujer u otro de los integrantes del equipo en otro punto y eso es bueno, que tengamos las mismas convicciones, los mismos proyectos, las mismas ideas, pero que también estemos abiertos con respeto a las ideas y proyectos distintas para poder encontrar los puntos de confluencia. El mensaje final para el que todavía no está convencido y para aquel que ya tiene la decisión tomada, Susana. Sí, yo creo que a esta altura ya todos estamos previos a un año y unos meses de campaña. El mensaje final es que de aquí al domingo puedas reflexionar tranquilo, que puedas estar con tu familia, que puedas hablar con tu familia y que el domingo tomes la decisión, que la bronca no te supere y que puedas ir esa bronca, como te dije recién, puedas transformarla en un voto de esperanza para que juntos podamos transformar esta Argentina, esta Argentina de bien que nos necesita a todos los argentinos con oportunidades, con empleo, con educación. Creo que la base también en la que hemos dejado de lado es la educación. Sarmiento lo hizo hace unos años atrás cuando dijo civilización o barbarie y dijo civilización, hago escuelas y salgo de San Juan y hago escuelas por todo el país y hago escuelas por toda América. Creo que hoy la base de la Argentina, la columna vertebral, debe ser educación para el progreso, para el desarrollo, para la dignidad, educación, 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 posibilidades, oportunidades de empleo. En base a esto te pido que reflexiones este domingo y puedas llenar con tu voto la esperanza de una Argentina distinta. Gracias, Susana, por ponerse a disposición para aportar y a disposición de la sociedad en definitiva. Muchísimas gracias a vos. Y gracias por estar acá en el canal. No, no, no. Susana Alassiar, la candidata en primer término de Juntos por el Cambio aquí en el canal. Gracias. Gracias.